En el corazón de Sevilla, una joven encontró su pasión en el fútbol. Esa pasión la llevó a lo más alto, convirtiéndose en campeona del mundo. Hoy desde México, Irene Guerrero vuelve a sonreír, reencontrándose con su mejor versión, una futbolista que está viviendo una etapa llena de éxitos en México. La centrocampista española, campeona del mundo, está disfrutando de un renacer futbolístico, que ha traído de vuelta su sonrisa y su amor por el fútbol. En el reciente encuentro contra Rayadas, Guerrero fue protagonista al marcar uno de los goles que selló la victoria 3-0 del Club América. Esta temporada ya suma 4 goles y una asistencia, mostrando su calidad y liderazgo en el campo. Sin embargo, este resurgir no ha estado exento de desafíos. Tras una etapa complicada en el Manchester United, donde las lesiones y decisiones técnicas la mantuvieron fuera de los focos, Irene decidió tomar un nuevo rumbo en su carrera profesional. Después de una temporada en Inglaterra donde no encontró su lugar, la sevillana tomó la decisión de cambiar de aires y buscar una nueva oportunidad en la Liga MX, donde ha vuelto a brillar bajo las órdenes del técnico español Ángel Villacampa. Apenas ha perdido minutos desde su llegada a México. En el apertura y en la Copa con Kaká, Irene se ha convertido en una pieza clave para su equipo, demostrando por qué fue campeona del mundo. Con su estilo de juego, su visión y capacidad de liderazgo, Guerrero ha recuperado la confianza y forma que le hicieron destacar en la élite del fútbol internacional. Pero en la mente de Irene siempre está presente un objetivo más, regresar a la selección española. Fue capitana durante el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, pero su ausencia en La Roja durante el último año ha sido notable. Tras el Mundial, su papel en el equipo se diluyó. Sin embargo, a sus tan solo 27 años, Guerrero no ha perdido la esperanza. Su destacada actuación en México podría abrirle nuevamente las puertas del combinado nacional. Una Irene Guerrero que con la madurez que le han dado los años y la experiencia, sigue soñando con volver a vestir la camiseta de la campeona del mundo. Mientras tanto, en México sigue siendo una referente, una campeona que ha renacido en el lugar donde el fútbol sigue siendo su refugio y su alegría. Con cada paso en el campo, Irene demuestra que el fútbol es más que un deporte, es una pasión, una forma de vida y para ella un constante renacer. El futuro de Irene está lleno de desafíos y desde México nos sigue mostrando porque es una campeona del mundo.